En una pequeña isla llamada Squolsen, la vida transcurría pacíficamente para sus habitantes, quienes compartían el territorio con una gran población de gatos. Los gatos eran adorados y considerados como miembros de la comunidad, cada uno con su personalidad única y especial. Sin embargo, la tranquilidad de Squolsen se vio amenazada cuando se supo que Lord Bess, un hombre sin escrúpulos y deseoso de adueñarse de la isla, planeaba destruirla para construir un complejo turístico. Los ciudadanos de Squolsen estaban desesperados por salvar su hogar y a sus queridos gatos. La comunidad se reunió en el centro del pueblo para discutir cómo podrían proteger a los gatos y evacuarlos de la isla antes de que Lord Bess llegara. Sabían que necesitaban encontrar una solución creativa y eficiente para llevar a cabo esta tarea desafiante. Fue entonces cuando una joven llamada Lily sugirió la idea de utilizar un barco para transportar a los gatos a un lugar seguro. Todos quedaron impresionados por la propuesta, pero surgió el siguiente dilema, ¿cómo podrían acomodar a todos los gatos en el barco? Los ciudadanos se sumergieron en una lluvia de ideas y discusiones, tratando de encontrar la manera más efectiva de transportar a los gatos sin causarles estrés ni poner en peligro su bienestar. Sabían que debían encontrar una forma segura y cómoda para ellos. Finalmente, después de largas horas de deliberación, llegaron a una solución ingeniosa. Decidieron construir compartimentos especiales en el barco, diseñados específicamente para albergar a los gatos. Estos compartimentos serían espaciosos y contarían con camas suaves, juguetes y comida para asegurar el bienestar de los felinos durante el viaje. Los ciudadanos de Squallsen se dividieron en equipos para construir y acondicionar los compartimentos, cada uno poniendo su habilidad y dedicación en el proyecto. Los carpinteros crearon estructuras resistentes y acogedoras, los artistas pintaron murales coloridos en las paredes y los jardineros plantaron hierbas aromáticas para crear un ambiente relajante. A medida que se acercaba la fecha límite impuesta por Lorpes, la comunidad trabajaba incansablemente para completar los compartimentos y asegurarse de que cada gato tuviera su lugar en el barco. Los veterinarios se aseguraron de que los gatos estuvieran sanos y listos para el viaje, mientras que los voluntarios ayudaron a tranquilizar a los felinos y a mantenerlos cómodos. Llegó el día en que Lorpes y su equipo de demolición se acercaron a Squallsen con la intención de destruir la isla. Pero se encontraron con una sorpresa, los ciudadanos ya habían evacuado a todos los gatos y los habían llevado a un lugar seguro en el barco. Con el corazón lleno de alegría, los habitantes de Squallsen se despidieron de su querida isla, sabiendo que habían logrado salvar a sus adorados gatos y asegurarse de que tuvieran un nuevo hogar. A medida que el barco se alejaba, los gatos ronroneaban en agradecimiento, reconociendo el amor y la dedicación de aquellos que los habían protegido. La isla de Squallsen desapareció en el horizonte mientras el barco navegaba hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. Los ciudadanos de Squallsen habían demostrado que, cuando se unían y utilizaban su ingenio, podían superar cualquier desafío y proteger a aquellos a quienes amaban. La historia de Squallsen se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación, recordando a todos la importancia de luchar por aquello que amamos y la fuerza que podemos encontrar cuando trabajamos juntos para lograr un objetivo común. Fin.